Música Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué le pareció el lugar, señor? Magnífico, instructivo Educativo ¿De dónde nos visita? De Guadalajara ¿Cómo se enteró aquí, de este lugar? De conversaciones con las personas de esta región Oh, qué bien ¿Y recomendaría usted este lugar? Sí, lo recomiendo Porque tiene mucho material instructivo Educativo Y sirve para todas las personas Efectivamente para los escolares Que aprendan nuestra cultura ¿Y cuál es su nombre? Mariciano Ramos Águila para servir ¿Y usted a qué se dedica? Mi maestro rural, soy jubilado Oh, sí, felicidades Muchas gracias Ah, pues bienvenido aquí a la Casa de los Monos Muchas gracias ¿Qué le pareció a su servidora, la pintora? Atenta Amable Amable Y muy educada Y tiene mucha instrucción Les sufrido que la siga poniendo Al servicio de la comunidad Pues primeramente Dios Así seguimos Gracias 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 por ver el video.